Diez y cuarto de la mañana y seguimos con más información internacional. Vamos a presentar a Manuel Castro, como siempre, con el análisis internacional. Continúa en Haití la crisis institucional y política. Manuel, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Mucha tristeza por lo que ocurre en Haití. Esto no se ha solucionado desde hace mucho tiempo. Y mismo las Naciones Unidas tampoco, más allá de sus discursos, ha podido solucionar la crisis interna que ha tenido este país. También hay ciertas precauciones que están tomando algunas legaciones diplomáticas. Lo que le vamos a presentar ahora es lo que ha decidido hacer la Embajada de los Estados Unidos de poner a resguardo a su gente dentro de las mismas instalaciones de la legación diplomática porque ocurrieron disparos en las cercanías de la Embajada. Por lo tanto, emitió una alerta de seguridad para sus empleados. Textualmente, el comunicado señala, la de la Embajada de los Estados Unidos, debido a los disparos en las cercanías de la Embajada, esta Embajada estableció restricciones de viajes temporales. Todo el personal de la Embajada está confinado en los recintos del propio establecimiento hasta nuevo aviso. De todas formas, también Estados Unidos hizo un llamado a sus ciudadanos a evitar el área, las manifestaciones y grandes reuniones de personas, no intentar conducir a través de los controles de ruta, y si hay un obstáculo en la carretera, sugiere dar la vuelta y dirigirse a un área más segura. Desde el pasado mes de julio, la Embajada de Estados Unidos en Haití emitió varias alertas y redujo su personal diplomático debido a la violencia que se vive en el país. La situación de Haití se agudiza cada día en espera de una fuerza internacional que acuda en su auxilio. Igual recordamos que las veces que han ido, mucha solución tampoco hubo. Gracias por ver el video.